Música Este sábado 20 de marzo tendrá lugar la tercera sesión del curso Marxismo y cuestión de la mujer que ha sido organizado por la asociación cultural Volver a Marx y por el círculo de formación marxista Alfonso Cano. Concretamente en esta tercera sesión que hemos denominado la mujer trabajadora en el capitalismo Zetkin y la actividad comunista antes de 1917 trataremos los orígenes y el desarrollo histórico del movimiento socialista de mujeres durante los siglos XIX y principios del XX. Más tarde hablaremos sobre las principales figuras de este movimiento y sus aportes destacados sobre la cuestión femenina desde el marxismo destacando fundamentalmente los realizados por Clara Zetkin. Por último hablaremos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y su relación con los acontecimientos revolucionarios que tuvieron lugar en Rusia el 8 de marzo de 1917. Os esperamos a todos y a todas este 20 de marzo. ¡Gracias por ver el video!